La Dogostar Inverter 175 es una máquina de tecnología IGBT, es de 140 amperes y trabaja con un factor de servicio al 35% en su capacidad máxima. Es electrodos desde 1 a 3,25 milímetros, tiene ventilación forzada, viene con un bolso, pinza porta de electrodos, pinza de masa. Es una máquina de tecnología italiana, el impreso es italiano y el resto de la máquina está fabricada por Dogo Argentina en su planta de San Justo. Regula amperaje de 5 a 140 amperes, tiene garantía oficial de Dogo de un año, es una excelente máquina que puede adquirirse en Insumir.